En la pista, lote número 16, son 4 hembras de levante. El peso total es de 820 kilos. El peso promedio para cada una de ellas es de 205 kilos. Procedentes de Puerto Nare, la base es de 6.000 pesos. Fueron pesadas a las 11 y 49 de la mañana. Lote número 16.